Camina pila. ¿Qué se llama la canción? Pata pila, meté. ¿Cómo? ¿Metele pata? Para vos es metele pata, camina pila. O camina pila, camina descalzo, ¿no? Puede ser, también. ¿Puede ser? Sí. O sea, estoy viendo cómo, qué significa camina pila, es caminar descalzo, ¿no? O caminar rápido. Para mí es caminar rápido. ¿Vamos a descubrirlo? Vamos. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo les va? Hoy arranqué yo. ¿Qué viste vos, amigo? Sí, hoy arranqué yo. Bienvenidos a una nueva materacción. Bienvenidos a un nuevo martes de Can Servero. Hoy tenía ganas de arrancar yo. Can, Can, Can. Can Servero, señores y señores. Otro martes del Can. Nada, le pasa tu pelo. Grandote todo. Bueno, está hermosa. Díganle que está re linda, porque de verdad tiene lindo el pelo, mirá. Bueno, me acabo de bañar, así que por eso tengo como el pelo. No, pero es que de verdad que no sé por qué decir que tenés febrero. Bueno, camina pila. Sí, camina pila. Que como, siento como, viste los dichos de los abuelos. Sí. Pata pila, pata pila en Argentina es. Sí. Pata pila es pata descalzo. No, no. Pata pila es caminar descalzo. Yo nunca lo escuché, pata pila. ¿Pata pila? Nunca. No, no, después lo buscas. Bueno, vos seguí hablando. ¿Cómo vos seguí hablando? Che, bueno, la aclaración. El video anterior puse se acerca el final. A lo que yo me refería con se acerca el final es que terminamos con el álbum. Porque hemos terminado con el álbum de guía para la acción. Sí, continúa. Pata pila, reafiría persona descalza. ¿Viste? Ah, pero camina pila. ¿Se lo camina descalzo? Camina descalzo, pero no sé si en todos lados. O sea, capaz que es un dicho de Argentina. Puede ser. ¿Vamos a reaccionar y vemos? Bueno. ¿Te parece? Vos decís que es caminar rápido. Mete pila. Pila pila es como... Como dale, energía. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Lista? Con letra, ¿eh? Vamos. Epa, repiqueteo. Para una aclaración. ¿Con quién es? ¿Canserbero con quién? Porque sé que es con alguien. Es Canserbero y la saga. La saga. La saga. Ok, saga y Canserbero. Ah, claro. Qué boludo. ¿Estaba escrito ahí? ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¿Cómo mate? Me gusta el beat, ¿eh? Sí. Camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a querrías. Para tener un motivo, una sola excusa. Aquí no es como en otro sitio. Aquí si se saca, se... Entonces, camina pila cuando andes por la vía, que las arpías solo aguardan a querrías. ¡Pará! O sea, todavía no se sabe cuál de las cosas. Yo estoy entendiendo algo como con un arma, ¿eh? No es como en otro sitio. Aquí si se saca, se usa. Usa. Uno, uno, dos, tres, tú, tres. Saga y can hablándoles. Aquí solo es cuestión de tiempo, ¿eh? Ya las profecías se están cumpliendo. Las máscaras se están cayendo. ¡Allá! La bruja está saliendo como el jopo. ¡Oh! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! ¡Cuánto sapo el ruedo puedo dejar grave de panes en un enchave! ¡Que me jueguen como no se vale! ¡Y hagan despertar al que estaba durmiendo con su ya le montra! ¡Le pide! ¡Lo que en el barrio aprendiste! ¡Paje lo que tú han vivido! ¡Vean que noto de chiste que dijiste! ¡Ah! ¡Nanara! ¡Nanara! ¡Como tú vas a enseñar a ese bebé a tu papá! ¡Se equivocan! ¡La ganja lo lleva pa' la coca, después roca y se me empiezan ahí de boca! ¡Todos quieren ser malos! ¡Nanara vez cocinado, errado! ¡Soy en estrellas y están estrellados! ¡Uuuu! ¡Castigo en la lengua! ¡No me vengas con tregua! ¡Que barrio cura vi fumando hierba! ¡Pancias engañan! ¡Muchos peleón soltando la toalla! ¡Muchos pendejos portando metralla! ¡La calle es mala! ¡La gente es mala! ¡Por mirar feíto o bala te regalan! ¡Guau! ¡Derechito! ¡Deje quieto en lo que tan quietico y no maldiga! ¡Si de corazón no estás maldito! ¡Muy bien! ¡Uuuu! ¿Sabes qué me encantó? ¡Me encanta Cancelero! ¡El flow que tiene esta canción! ¡Es buenísimo! ¡Buenísimo el ritmo todo! Y me encanta porque Cancelero te hace imaginar todo otra vez. Imágenes mentales. Yo me imaginé todo lo que dijo. ¡El cura fumando hierba! ¡Todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Ahí está tu punchlinecito! ¡Tu punchlinecito! ¡Ajá! ¡Dale papá! Termina pila cuando andes por la vía. ¡Que las arpías solo aguardan a que rías! ¡Para tener un motivo y una sola excusa! ¡Aquí no es como en otro sitio! ¡Aquí si se saca se usa! ¡Bum! ¡Ok, ok! ¿Te gusta? ¡Bum! ¡El can no aparece más! ¡No! ¡No! ¡Porque se termina la canción! ¡Sí! 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 ¡Pantalla negra y hasta acá llegamos! Terminó la canción. Señoras y señores. Muy bien. Ha finalizado una nueva canción de Cáncervero. ¿Se acerca al final? Sí, porque siempre estamos yendo para ese lado. Pero faltan muchas canciones de Cáncervero. No, claro. No, no, no. ¿Eh? No confundan. No confundan. Claro que no se acerca al final. ¿Eh? No se acerca al final. Tenemos un montón de cosas para acionar. Tenemos muchas. Tenemos un montón de artistas y un montón de feats y un montón de canciones que nos van pasando siempre por todos lados. ¿Lo han comentado ustedes? Que nos faltan un montón. Sí. Como dijeron, nos falta mucho. Nos falta un montón y acá estaremos para reaccionar a todas las canciones de Cáncervero. Quiero que comenten cuál es la próxima canción de Cáncervero que tienen que reaccionar. Comenten. La que más me gustas tenga, la reaccionamos. Entonces, ¿a qué se refiere con Camina Pila? No me quedo claro. ¿Por qué? Porque no lo dijeron. Básicamente dijo Camina, para mí Camina Pila lo relacioné a... Como Camina Rápido, ¿no? Yo lo relacioné a Estad Atento. Como Camina Atento. Bueno, díganlo ustedes porque capaz es un dicho de Venezuela y no... Yo lo relacioné a eso. ¿De Venezuela o del lugar donde sea Saga? No sé de dónde será Saga tampoco. Sí, sí, es verdad. Así que... Bueno, viste que cada país tiene un montón de... Tienen dialectos. ...distintas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, capaz lo entendemos distinto a cómo es. Exacto. Comenten. Comenten, chicos. Si les gustó, por supuesto, pónganle me gusta, suscriban si todavía no lo hicieron. Aquí en la canzanita. Exacto. Que me lo entró, recuerda. Comenten todo lo que quieran seguir viendo. Comenten me gusta, compartanlo. Comenten, no olviden que está floppy. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.